hola bienvenidos a mi canal y en el día de hoy quiero mostrarles dos formas de cómo hacer dinero en Runscape 3 de forma sencilla con pocos requerimientos uno de ellos es 29 en Hunter y para eso vamos a necesitar comprar en el gran exchange small fishing net rope con dos de cada una vamos a estar bien una vez que compremos esto también vamos a comprar un magic notepaper para evitar ir al banco cada vez que recolectamos las green salamanders en mi caso ya las tengo pero voy a mostrarles en donde queda este lugar vamos a ir al canafis vamos a ir al home teleport ahí vamos a canafis una vez que estamos en canafis vamos a ir al lugar de hunter bien una vez que estamos acá lo que vamos a hacer ahora es poner las traps y simplemente esperar a que las green salamanders caigan en la trampa que pusimos ahí cayó una la recolectamos ahí cayó la otra la recolectamos y así sucesivamente hasta completar el el inventory una vez que tenemos todo el inventory lleno de los green salamanders le damos al magic notepaper hacemos clic en la notepaper hacemos clic en la green salamander y ya tenemos todas las green salamanders que recolectamos podemos fijarnos en el price checker cuánto salen y ahí tenemos 96.150 monedas casi 100k esto demora dependiendo de tu hunter level pero un promedio de tres o cuatro minutos por inventario quizás un poco menos bueno este es el método número uno ahora para el método número dos vamos a ir a canafis una vez que estamos en canafis lo que vamos a hacer es ir a este lugar que vamos a mostrar que te voy a mostrar ahora entramos acá vamos a top floor una vez que estamos acá nos dirigimos hacia acá caminamos un poquito y llegamos acá lo que tenemos que hacer es con 59 de arqueología eso es lo que necesitamos level 59 de arqueología vamos a excavar esto se llama blood of workus excavamos 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 hasta tener todo el inventario lleno de blog of workus una vez que que llenamos el inventario para no ir al banco volver y al banco volver recordemos que tenemos las magic notepapers que compramos le damos clic en el magic notepaper clic en el blog of workus y se nos vuelve noted ya tenemos las magic notepapers suponiendo que hicimos todo el inventario yo ya tenía para que el vídeo no se haga largo ahora vamos al price checker ponemos todas los blog of workus para ver el dinero que hicimos e hicimos 261.360 monedas una vez que ya completamos todo el inventario ya pusimos el magic notepaper podemos repetir este ciclo hasta las veces que sean necesarias hasta tener la cantidad de blog of workus que uno desea una es que ya tenemos el monto que queremos vamos a gran exchange para eso vamos a ir al el village bien una vez que estamos en el village nos dirigimos al gran exchange y lo que vamos a hacer ahora es vender lo que lo que hicimos y ver cuánto dinero nos da ya que estos métodos a veces pueden bajar el precio o subir es muy relativo vamos a probar vendiendo primero las green salamanders en el precio inicial bueno como verán vemos que el precio inicial no se vende así que vamos a bajarlo un poco el precio vamos a bajarlo un 10% ahí se vendió ahí se vendió hicimos 93.000 monedas 93.000 93K 93K perdón ahora vamos a vender los blog of workus probamos con el precio inicial para corroborar si se vende o no vemos que no se vende así que le vamos a bajar un 10% para probar y si no le bajamos otros 5 se vendió con 10% menos hicimos 241K bueno amigos esos eran los dos los dos pequeños tutoriales que les quería mostrar esta guía está pensada para gente que es nivel baja o que recién adquirió la membresía y que está buscando formas de hacer dinero en Runscape 3 y que bueno nada no tiene mucha idea de cómo hacer esta es una guía sencilla para aquellas personas que recién vuelven a comenzar el juego y eso bueno espero que les sea de su agrado y que les haya gustado les mando un saludo gracias